El alcalde de Puerto Río, Adolfo Muñiz, mantuvo contacto telefónico con presidentes de las mancomunidades, alcaldes y alcaldesas de las localidades de la provincia de Ciudad Real, Córdoba y Badajoz, Almadén, Don Benito, Castuera, Mancomunidad de Municipios La Serena y Mancomunidad de Municipios Los Pedroches, afectadas por el trazado de la autovía A43, con el objetivo de concretar una reunión sobre la actualidad de esta infraestructura ante la inquietud suscitada en estas poblaciones, tras la licitación del contrato de servicios para redactarle el proyecto de trazado y construcción del tramo a autovía A43 del Guadiana, tramo Torrefresneda, A5 Santa Amalia, provincia de Badajoz. Muñiz les informó de la carta que remitió la nueva secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, solicitando una reunión para revisar conjuntamente el estado actual de este proyecto. Los máximos representantes municipales volvieron a reiterar la importancia económica y social de esta autovía, no solo como comunicación de vehículos, sino también a la hora de cohesionar territorios. El desarrollo económico, industrial o demográfico de los municipios afectados demanda nuevas inversiones y proyectos empresariales que lleguen a nuestra tierra y ese futuro depende en buena manera de contar con nuevas comunicaciones. Aunque aún queda por establecer una fecha concreta, los alcaldes y alcaldesas quedaron en mantener contacto durante las próximas fechas con el fin de reunirse en los próximos días de septiembre para unir fuerzas por encima de protagonismos locales, convencidos de que la demanda de la A43 debe ser un asunto de Estado, porque no se trata en ningún caso de enfrentar territorios, sino de defender nuestros intereses, su rayo Muñiz. Una vez decidida la fecha de la reunión, se convocará a todos los miembros de la Mesa en Defensa de la A43, en la que además de los alcaldes y presidentes de las mancomunidades, están integrados los diferentes agentes sociales, sindicatos, federación de empresarios, grupos políticos municipales y representantes del Gobierno regional y central. ¡Gracias!